Baja confirmada Todo listo para la acción Manténganse en las sombras Atención, los Black Ops están en la zona Mantiguería destruida Manténganse en las sombras Atención, se aproxima un UAV hostil HCXD hostil en su zona Enemigo muerto en combate Manténganse en las sombras Manténganse en las sombras Enemigo eliminado Manténganse en las sombras 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 UAB ha liado el camino. Nómada abatido. UAB listo para despliegue. UAB listo para despliegue. UAB abatona la zona. Nómada muerta. UAB a la espera. Perímetro establecido a 10.000 pies. Perímetro establecido a 10.000 pies. Perímetro establecido a 10.000 pies. Asesino abatido. Atención, transporte encima. Baja con espectro. Raps lanzados. Espectro en modo... Desplegando raps. Nos están atacando. No es nada divertido. Un dron defensivo menos. El enemigo destruyó su transporte de raps. UAB listo para misión. Perímetro establecido a 10.000 pies. Una baja con espectro. Una baja enemiga. Revisión a medio camino del UAB completada. Se aproxima un género normal aliado. Confirmo una baja enemiga. Solicitud prioritaria recibida. Desviando UAB. Espectro regresa a zona de contención. Espectro a la espera. Autorizo asignación de espectro en mi zona. HCXC desplegado. Una baja enemiga. Tamuflaje activado. Espectro invisible. Dron defensivo destruido. Transporte de raps a la espera. Róker 1-2. Preparando entrega. Baja con espectro. Patrulleros en camino. Recortemos las distancias. Desplegando raps. Róker 1-2. Carga agotada. Listo. Poco combustible. Regresamos. Bien, Tróker 1-2. Recibido. UAB a la espera de órdenes. Los sensores están captando el objetivo. Una baja enemiga. Espectro abandona zona de la misión. Dos confirmadas por espectro. Revisión a medio camino del UAB completo. Gracias por todo. UAB abandona la zona. No debemos perder esta batalla. No debemos perder esta batalla. Mecánico destruido UAB aliado en camino Bien hecho CDP Nuevas misiones en camino Cliente liquidado Abandono el lugar El cazador ese murió Mi trabajo habla por sí solo